¿Sabía usted que ya gran cantidad de empresas de Nuevo León cuentan ya con el servicio de Club Salud Familiar para sus empleados y su familia? Club Salud Familiar no es un seguro médico. Por lo tanto, no tenemos limitaciones por edad, condiciones médicas preexistentes o trámites de reembolso. Contando con el servicio de Club Salud Familiar, usted obtiene grandes beneficios como consultas médicas ilimitadas en medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, nutrición. Además de un diagnóstico, dos tomas de radiografías y una limpieza dental para cada miembro de la membresía sin costo. Otros de los beneficios para sus empleados son sus empleados que cuentan con la membresía de Club Salud Familiar vigente obtendrán consultas médicas en nuestras unidades de primer contacto, descuentos en laboratorios, medicamentos y gabinetes médicos que van desde un 5% hasta un 40% de descuento. Además, contamos con una red de más de 150 médicos especialistas a un costo preferencial en la consulta que van desde 350 a 400 pesos. Nuestro programa de salud cuenta también con dos servicios de ambulancia al año por membresía. Pero, ¿en qué se beneficia la empresa? La atención médica es inmediata en nuestras instalaciones, lo que ayuda a que el empleado no pierda todo el día esperando consultar y surtir su medicamento. Diseñaremos estrategias para controlar la actualización del seguro de gastos médicos mayores o servicio social. Y con esto ayudaremos a disminuir la siniestralidad y bajar sus costos anuales. Conoceremos el uso de la membresía de talleres de sus empleados, ya que la empresa Club Salud Familiar enviará estadísticas de su utilización a la empresa que contrate el servicio para ellos. ¿Cómo funciona Club Salud Familiar? Agendamos una cita en uno de nuestros más de 40 centros de atención en la zona metropolitana de Monterrey. Acudimos a la consulta. Nos identificamos con la credencial de Club Salud Familiar. Consultamos con el médico especialista seleccionado. Surtimos el medicamento. La empresa obtiene un reporte. ¿Cómo se obtiene la membresía de Club Salud Familiar? Es muy sencillo. La empresa puede contar con facilidades de pago, ya sea anual, semestral o trimestral, y a muy bajo costo. ¿Qué esperas? Solicita más información y te sorprenderás de lo fácil y económico que es obtener nuestra membresía de Club Salud Familiar. Cuida de tu familia. Cuida de tus empleados. Nosotros te ayudamos. Llama a nuestra oficina matriz 81-1366-7893-94. Consulta nuestra página web www.clubsaludfamiliar.com.mx. Estaremos muy contentos de poder atenderte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!